Los familiares de los jóvenes enviados a prisión y señalados de pertenecer a la primera línea insisten en su inocencia. Pelados, que estudian en una universidad, que trabajan, que muchos de ellos ven por su familia, que muchos de ellos tienen cartas de vecinos que no son malas personas. Ellos sí son una maldad para la sociedad. ¿Por qué? Porque pensamos diferente. Aseguran que los jóvenes no son un peligro para la sociedad. Yo marché en el paro nacional con mi hermano y lo apoyamos. No teníamos conocimiento de tanto que estuviera tan adentro. Los familiares de Luis Imbaqueva, a quien la fiscalía señala ser el principal coordinador, aseguran que mucho antes de que terminara el paro, él dejó de participar en las movilizaciones. Le dicen el diablo, mi mechudo, le digo yo. ¿Por qué? Porque él tiene su cabello largo, tiene una mirada muy fuerte. Él se ve, lo trachan como lo más malo, pero es que él se viste así es porque le gusta el metal. Los allegados confían en el proceso de apelación. Si ya cometió un error, al menos dale la domiciliaria de cárcel a ellos. Sí, si dicen que no hay cupo ahorita ya, entonces ¿por qué hacen eso con ellos? Hoy, frente a la URI de Puente Aranda, jóvenes y colectivos sociales realizaron un plantón. Nos reunimos acá para exigir que cese la persecución judicial, que paren los montajes judiciales a los que se han visto y se han visto sometidas los jóvenes luego del paro nacional. Se espera que apenas los centros penitenciarios habiliten los cupos, los 10 procesados sean trasladados a la cárcel. Por eso, por eso, no los centros penitenciarios. Muy bien, pero además de estas 10 personas, hay tres más que pertenecerían a este mismo grupo de la primera línea de Portal 80 o de Engativá y que están a la espera de que mañana una jueza decida si también los envía a prisión o si se van a su domicilio. La jueza determinó que el actuar de los 10 procesados fue sistemático, prolongado y con alta probabilidad de reincidencia. Por eso decidió enviarlos a prisión. Podrían seguir interactuando con los demás miembros de la organización que no han sido judicializados. La jueza defendió el derecho a la protesta, pero rechazó tajantemente los actos violentos y le envió un duro mensaje a los capturados. Que los policías o el ESMAD no son el Estado, sino hijos, hermanos, padres de alguien más, seres humanos. Somos una sociedad inviable porque pretendemos resolver los problemas apelando a la violencia y al delito. Sobre esta decisión se refirió la alcaldesa Claudia López. Comparto cada palabra y sentimiento expresado por la juez. Me duele que jóvenes terminen víctimas de ilegales y de quienes los usan para la radicalización violenta. La agitación violenta solo trae más dolor y violencia. Es un error que hemos pagado caro y debemos superar, no alentar. Mañana habrá otra audiencia en la que se definirá si también son enviados a prisión otros tres integrantes señalados de pertenecer a la misma primera línea de Engativá. La petición de la Fiscalía de solicitar medidas de aseguramiento contra las tres personas imputadas. Hoy se va a conceder el uso de la palabra a los señores defensores. La juez comunicará su decisión mañana a las nueve de la mañana.